Tras un almuerzo en Asunción con mujeres líderes de la sociedad paraguaya como la ministra de Hacienda Lea Jiménez, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional FMI, Christine Lagarde, se refirió hoy a la inclusión social femenina y afirmó que aún queda trabajo por delante. Hay mucho trabajo por hacer y muchas brechas sobre las que construir puentes y se necesita mucha más igualdad para las mujeres en este país y en otros países. La directora gerente del FMI hizo mención durante su intervención a los estudios de su institución acerca de la participación de la mujer en la economía y su aporte positivo al desarrollo del país. Las mujeres pueden aumentar el crecimiento, ellas pueden reducir la desigualdad, pueden proveer diversificación a las economías y ciertamente el FMI ha demostrado esto en sus estudios, dijo. Por su parte, la titular de la Cartera Económica de Paraguay animó a los hombres a revertir las estadísticas que le sitúan a ellas por detrás en empleos formales, salarios o participación política. Nos encontramos hoy reunidas aquí para dejar un mensaje claro sobre la urgencia de trabajar en conjunto como sociedad por el empoderamiento de todas las mujeres y niñas del Paraguay. Exigimos igualdad de salarios por el mismo trabajo y las mismas capacidades. Y aquí nos gustaría enfatizar que no estamos pidiendo un favor o trato especial, sino un trato igualitario. Y es que Paraguay es uno de los cuatro países de Latinoamérica con menor porcentaje de mujeres electas en sus cámaras, una realidad que espera ser cambiada con una ley de paridad democrática que logró media sanción en la Cámara de Senadores el pasado 8 de marzo.